Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Debes estar confundida Odi, 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 odi Tengo el también amigo paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de gala Mirando a todos los machistas que se ofrecen aquí Pero eso es imposible, yo nunca estoy aquí Cuando estás conmigo yo me paro bien Me quedo encerrado y no la viven Los andones que están a poco mi vida Aunque no te lo niego, sigo estando bien Esas son puras mentiras Esas noches yo no andaba ahí Debes estar confundida Odi, 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 odi Esas son puras mentiras Esas noches yo no andaba ahí Debes estar confundida Odi, 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 odi Me disas, que me dicen una pahea